Aquí te presentamos el show que tanto esperabas Cumbiando tus sentidos Sonorizando a tus artistas favoritos Su música Todo el apoyo para ti bandota Bajo el sello de Revilla Records Y cumbiando el mundo El mundo Bajo la conducción de DJ Fortanelli DJ Fortanelli En este episodio Serás testigo Que hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua toma A mal tiempo buena cara DJ Fortanelli y Jorge Lincoln Toman clases online Desde la Universidad de la Cumbia Cero miedo al corona Y hubo le raza Que dijeron William Levy No, es el Fortanelli Bienvenidos a este video Bueno pues déjenme decirle para toda la gente que no nos conoce Nosotros nos dedicamos a hacer sonorizaciones para grupos, bandas Ponemos equipo para DJs Para todo tipo de eventos Y bueno pues con esto del coronavirus Yo pienso que Uno de los primeritos que fuimos afectados Fuimos nosotros Porque la verdad que Todo estaba bien Teníamos bastante trabajo Teníamos mucho trabajo Y compramos otro equipo Y una semana después Paró todo Y ahora no tenemos nada No tenemos nada que hacer Estamos parados Le llamo al patrón Le digo Oiga patrón Donde pido desempleo Porque Ya nos anda cargando el payaso Teníamos todo el calendario lleno de tocadas Tocadas aquí Tocadas allá Tocadas por todos lados Y con esto del maldito coronavirus Nos quedamos sin nada Como dicen Hay veces que el pato nada Y hay veces que ni agua toma Pero bueno pues entonces Nos quedamos sin que hacer Y Le digo a Jorge Jorge pues que hacemos Dice no pues hasta hay que ponernos a estudiar A estudiar ahorita que hay chance Porque muchas de las veces Nosotros nos conformamos Con lo que sabemos Y Y pensamos que ya lo sabemos todo Pero nunca le hacemos Por mejorarnos Nunca le hacemos Por aprender cosas nuevas Así es que Estamos tomando este tiempo Que no tenemos tocadas Para aprender un poco más Así es que nos conectamos Con mi amigo Rodrigo Un excelente ingeniero de Florida Le digo Oye Rodrigo pues Damos unas clases Ahorita que hay tiempo Porque También él se la pasa muy ocupado Él hace lo mismo Que nosotros Solo que a una escala más grande Y pues bueno Nos conectamos Virtualmente Y él nos estuvo dando Unas clases Así es que Veamos Que comience a papalotear Aquí a 40 le hacemos Un filtro Pequeño Muy pequeño Para que se haga limpio En este momento Podemos hacerlo poner Y algo del roteo Este En cuestión del roteo Usted ya tiene un conocimiento De cómo se rote O sea Cómo Como surge La señal De audio Sí Aunque Entonces No afecta 1, 2, 3 1, 2, 3 Oye El low cut Siempre lo pones Al mismo Para todos O O es diferente Para cada quien El low cut Cuando pones Lo pones 160 Igual El acordeón Depende Cuando pones El acordeón Arriba 160 Si se le va Lo pongo Hasta Hasta 300 Si se le va Si se le va Lo pongo 160 Porque Cáncer de nota No graves Porque se tiene graves ¿Qué micrófono usas Para el Para la pata? Yo soy Es un Vejer Dinámica Es El 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 Es Similar Al Beta 91 A No Si Es Similar No Más Pese Otra Más Si Le recomiendo Este Es El TK B 71 A ver Sácalo En la Pantalla Por ahí Vete A Google Con Beta As Minimais El Safari Ahí O TGVC TGVC Ok, ese va adentro, dices? Sí, ese va adentro. Ok. Para que no te lo enseñe, tiene un motociclo abajo en el tránsito. Y tiene muy buen cuerpo este vitrófono. Muy buen cuerpo. Oye, y para vos es uno que me recomiendas así? Para vos es. Uno bueno, bonito, barato. Medio también es de muy bonito, muy bueno el vitrófono. Esa marca es donde... Bueno, pues aquí Rodrigo nos está dando unas clases. Muchísimo de audio, ya que a eso se dedica. Él tiene una compañía que se llama Rodríguez Productions. Trabaja mucho con Inquietos, casi siempre anda con Inquietos. Por ahí andaba con Cristian Nodal, poniéndole el audio a Cristian Nodal. Este, pero por ahí, por el 2013 o 2014, andaba con Gerardo Ortiz. Entonces, no sé qué fue lo que pasó. La cosa es que Gerardo Ortiz no sube al escenario. Y la raza se enoja, se les calienta la pincha hormona y empiezan a desmadrar el audio. Empiezan a aventar bocinas, a romper luces, a todo. No. 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 ¡Gracias! 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 pongan atención chamaco raza cuando ustedes van a un baile a un evento de un artista es muy raro 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 que el equipo de audio sea del artista porque eso es lo que hacemos nosotros nosotros ponemos audio para muchos artistas para el trono de méxico para la dinastía ramón ayala muchos muchos artistas con los que hemos trabajado pero los artistas solo vienen con sus instrumentos con sus acordeones este saxofones bajos bajos sextos lo que es el audio pantallas nunca es de ellos así es que si quieren desquitarse con algo vayan agarren a pinches balazos al autobús a los músicos no se desquiten con el equipo porque entiendan raza el equipo de audio no es del artista es muy raro el artista que trae su propio equipo creo que para y intocable y temerarios traían este su propio equipo pero de ahí para acá es es muy raro que un artista traiga su propio equipo y bueno pues aquí le pregunto a rodrigo que nos recomiende una aseguranza por si las moscas porque el otro día nos pasó lo mismo que nos agarraron ahí a cervezazos y bueno la mezcladora fue la que se fue en caliente pero entiendan raza si quieren hacerla de pinche pedo vayan y balacen al artista no se quiten con el audio me recargo en la pared se bajó el artista y le pedían que no me acuerdo que artista era le pedían que cantaran otra y no cantaban otra se bajaron hacia la brava entonces que los agarran a cervezas o si hombre yo bien las cervezas y pues estamos haciendo este este estamos ahí del lado del al lado del escenario y pues la mezcladora fue la primera que se fue no te recomiendo que compres una aseguranza no sale muy caro no sale no se llama insure my equipment dot com te pueden meter en línea si y compras de aseguranza ponle de 50 mil dólares te vale como 600 dólares por año y ya te corre por cualquier daño que le pase a tu equipo si te lo roban se dañan o sea se dañan por cosas de robo o de maltrato por otra persona si me entienden si y el recomendable porque pues como quiera todo cuesta no se da si todo es bien caro todo es bien caro cualquier cosa que compres de 300 dólares no sale de la tienda no ha terminado pero el show debe continuar nos vemos en el próximo episodio de bille y fortanelli síndenos en nuestras redes sociales hundiendo el mundo revista récords y bille y fortanelli y apenas para tu flojera 0 Gracias por ver el video